Hay eventos importantes que se realizan en la ciudad de Popayán y que a veces pasan desapercibidos, sin embargo, a partir de mañana se realiza aquí en la capital del departamento del Cauca el Congreso Nacional de Juntas de Acción Comunal. Vienen asistentes nacionales para hablar sobre esta importante actividad que se realiza en el nivel local y regional, por ejemplo en su barrio, en su comuna. Tenemos aquí a Marta Ágredo de la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria del Departamento que nos da detalles sobre esta información. El Congreso Nacional de Juntas de Acción Comunal se va a desarrollar el día jueves, viernes y sábado aquí en la ciudad de Popayán. Vamos a tener delegados de todo el país, de todos los departamentos. Este ha sido un esfuerzo que hemos hecho de manera conjunta, la Gobernación, la Alcaldía de Popayán, el Ministerio del Interior, la Alta Consejería, para garantizar precisamente la participación de estos actores tan importantes como son las Juntas de Acción Comunal, que adicionalmente hay que resaltar que son un sujeto de reparación colectiva y adicionalmente son unos constructores de paz en nuestros territorios. Entonces, ¿qué temas se van a tocar? Derechos humanos, paz, participación, juventud. ¿Cómo va la implementación del proceso de paz en nuestros territorios, en todo el territorio nacional? Estaremos, digamos, en las diferentes mesas con compañía de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, gestores de presidencia también, el Ministerio del Interior, Gobernación y Alcaldía. Estaremos acompañando todo el proceso y ya próximamente les estaremos contando los resultados que tendremos de este Congreso. ¿Qué se puede resaltar de este tipo de encuentros que de alguna manera articulan los esfuerzos de todas las Juntas de Acción Comunal y los proyectan en las cosas locales que están pensando dentro de sus problemáticas cotidianas y lo que ellos creen que es necesario discutir? En este momento las Juntas de Acción Comunal vuelven a tomar un rol muy importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado las mira nuevamente como los actores más importantes del territorio. Es decir, a través de ellas, a través de la Juntas de Acción Comunal, se vuelve a hacer la contratación de, digamos, el mejoramiento de las vías, que eso ya se ha venido haciendo acá en el gobierno departamental y de hecho es un programa piloto que se llevaron como ejemplo a nivel nacional y lo están implementando en este momento. Otros tipos como de implementación a través de la Juntas de Acción Comunal, de contratación a través de la Juntas de Acción Comunal. Pero no solamente eso, sino que ellos han venido también contribuyendo en los temas de sustitución de cultivos, que es un tema bastante delicado, en los temas de conciliación en aquellos territorios donde las FARC se fue. Entonces ellos empiezan a ser esos actores tan importantes y vuelven a ser reconocidos por el Estado como tal. Entonces este es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo, no solamente para resaltar la importancia, sino que es un momento también de formación hasta estas Juntas de Acción Comunal y para que ellos nos cuenten también cuál es la propuesta que tienen frente a la implementación de los acuerdos en cada uno de esos territorios. Ahora, la ciudadanía está consciente de que es necesario participar de una Junta de Acción Comunal. A veces la gente se divorcia de esos espacios, creen que eso es algo por allá lejos, que eso es solamente el señor que es más activo en la comuna, en el barrio. ¿Qué tanto la gente se está interesando en meterse en este proceso? Porque finalmente se benefician en sus comunidades. Mire, precisamente eso es lo que hemos venido conversando desde el programa de participación con las Juntas de Acción Comunal. Y es la importancia de que la ciudadanía, así como el Estado ahorita vuelve y dice pilas que las Juntas de Acción Comunal son los que nos tienen que dar la mano con la implementación. Asimismo la ciudadanía tiene que reconocer que las Juntas de Acción Comunal son un actor muy importante, no solamente, digamos, en lo local, sino también en la ciudad. Entonces hemos estado hablando con jóvenes también para que se metan en este ejercicio, porque mucha gente dice como que no, quien está en la Juntas de Acción Comunal es porque es un vago, porque tiene tiempo. Sí, no, entonces tenemos que cambiar el chip nuevamente y mirar la importancia de las Juntas de Acción Comunal. Entonces es un paso que hemos venido dando también poco a poco desde la gobernación en los diferentes territorios, invitando a participar. Entonces hemos encontrado que, pues de manera muy, muy alegre, digamos, hemos visto que muchos jóvenes están participando de las Juntas de Acción Comunal, incluso hay presidentes jóvenes de Juntas de Acción Comunal en diferentes municipios. Entonces eso le, digamos, es una renovación también en los cuadros de los comunales, pero también significa el fortalecimiento juvenil a partir de las Juntas de Acción Comunal. Entonces es interesante. Marta, usted que es una mujer joven que está metiéndose en este cuento de la participación, en la Secretaría de Gobierno, ¿cómo están evaluando ustedes estos últimos hechos negativos aquí en el Departamento del Cauca? O sea, tristemente porque son negativos y otra vez tenemos que titular medios todo ese tema de la violencia y, bueno, de grupos que están por allí, que uno no sabe de dónde salen. ¿Cómo lo están ustedes estudiando, evaluando? Bueno, desde el programa de seguridad y, digamos, nuestra Secretaría de Gobierno, han hecho, junto con las fuerzas militares y de policía, un seguimiento muy exhaustivo. En estos días va a salir un estudio de la Secretaría de Gobierno con unos mapas bastante interesantes donde tendrán precisamente acceso ustedes los medios de comunicación para que los divulguen, se hagan dueños de esta información y que podamos saber realmente qué es lo que está pasando en nuestros territorios. Desafortunadamente tenemos que decir que hay unos puntos focales, que son como lo hemos visto algunos municipios como Argelia, Caloto, donde se han presentado unos hechos que han sido muy dolorosos para el departamento y para el país. Pero también tenemos que resaltar que hay otros hechos de paz que se han venido presentando en nuestro departamento, temas de reconstrucción de memoria y que eso no lo estamos comunicando. Entonces, eso también es llamado como a los medios de comunicación de que volteemos la mirada hacia esos hechos de paz que se vienen construyendo en diferentes municipios del departamento. Entonces, ¿cómo han bajado las cifras de criminalidad en el departamento? Hay algo otras pues que desafortunadamente han aumentado, como el tema de violencia sexual y violencia hacia las mujeres, ha aumentado un poco en algunos territorios donde estaba FARC, pero sin duda alguna hay otros hechos que han bajado de manera, digamos, sorprendente y eso es una ganancia para nuestro departamento. Entonces, también es mirar la parte positiva. O sea, son hechos que han sido muy dolorosos los que hemos visto últimamente, pero también mirar esa otra cara que no estamos mostrando frente a los medios de comunicación. ¡Gracias!